Bueno, querían saber cómo cocinamos en un habán. Vamos a ver cómo hacemos el desayuno y la comida. Normalmente es desayuno, comida y a la hora del almuerzo sí aprovechamos para probar las delicias de cada región. Si no, no la perderíamos. Entonces, esta es la forma. Voy a prepararles el desayuno. Tenemos la estufa. Trae su gas. Llevamos 15 días y va un poquito por debajo de la mitad. Ahí se siente. Debe ir como por acá. O sea que nos alcanza más o menos por un mes. Yo creo que debe alcanzar. Se coloca en el dispositivo. Sin embargo, aquí tiene para colocar pipetas de las grandes. Voy a colocar una pipeta grande si yo quiero. Lo puedo adaptar. Ahí se traba. Se bloquea. Allá hace ignición y hacia acá hace giris se enciende. Si bien ahí ya está el fuego poderoso. Debemos bajarlo un poco. Voy a apagarlo. Estas son unas ollas compradas en Decatron. Creo que es una marca francesa. Es muy práctica. Para fritar, para hacer cosas de esas. Viene el kit de cubiertos. Todos los cubiertos que necesitamos. Trae una olla con manija y tapa. Y aquí están los implementos para servir. Café, café, tinto y los platos que sirven de taza y plato para servir. Es todo lo que necesitamos. Vamos a colocar aquí a un lado. Y colocamos la paila con un poquito de aceite de oliva. Esperamos que se caliente un poco. Y vamos a apitar la tortilla. Vamos a calentar la tortilla. Listo. Mientras tanto. Tenemos acá. En el pocillo del propio García. Tenemos. Vamos a hacer agua panela. Una bebida típica colombiana. Lo encendemos. Y lo colocamos a hervir. Este funciona con 12 voltios. Entonces va calentando. Y tiene un enchufe de encendedor. De cigarrera. Mucha mala pena. Se ve bonita. Y se va apretando. Se va apretando para que vaya dorando. Perfecto. Queda. Vamos a preparar la proteína. Colocamos el huevo aparte. Lo vamos a revolver. Y le vamos a adicionar sal. O el aditivo que quieran al gusto. Yo normalmente he hecho un revuelto ahí de cebolla y ajo. Lo colocamos en la paila. Tiene aceite de oliva extra virgen. Como es un camping. Como es un camping está desnivelado esto. Entonces toca tratar de desnivelarlo. Ahí ya está listo para voltearlo. No soy un experto como se pueden dar cuenta. Pero ahí lo intentamos. Y continuamos haciendo la agua panela. Hay que revolverla y mezclarla antes de que termine de calentarse. Como les dije es un cargador de 12 voltios. Funciona con la cigarrera del carro. Y en este caso el panel solar. Del profe García Viajero. Sacamos el huevo sobre la tortilla. Porque vamos a hacer una especie de taco. Y adicionalmente lo que vamos a hacer es colocarle pepinillos. Me gusta el sabor que le dan los pepinillos. Para que quede un taco. Lo servimos y queda listo nuestro desayuno. Aquí tenemos tortilla con huevos y pepinillos. Frutas de la región compradas acá. Estos son higos. Y una granadilla. Y adicionalmente una deliciosa agua panela. Medida típica colombiana. Previciosa. Salud. Excelente. Y frutica fresca de la región. Como sufrimos los campistas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.